Buenas noches a todos. Bienvenidos a aquellos que llegan por primera vez al seminario. En todo caso, que sepan que tienen disponibles las otras sesiones también para completarlas. Voy a hacer un pequeño resumen de las sesiones anteriores antes de entrar en la sesión de hoy. Estamos ante un papa conflictivo, tres encíclicas claves y la que vamos a ver es la tercera de ellas, la Fratelli Tutti, de este último año. Hay cuatro principios filosóficos en Francisco que, si antes estaban claros, en los capítulos 6 y 7 van a estar todavía más claros y por eso los he puesto con letras más grandes y los dos cuadraditos los he hecho un poco más grandes. Fijaos, los cuatro principios son el tiempo es superior al espacio, la realidad es más importante que la idea y hoy vamos a ver tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 cómo la unidad prevalece sobre el conflicto cuando hablemos del diálogo y cuando hablemos de lo que sería la verdad y el diálogo va a ser importante, sobre todo también cuando planteemos lo que es la cultura del encuentro y luego el último, el todo superior a las partes porque de nuevo el papa Francisco vuelve a referirse a la necesidad de plantear la paz en clave de un todo superior y una idea de síntesis que aparece en el capítulo 7. Repito también algunas ideas filosóficas que están presentes en todo el texto como en todos los textos de Francisco. La primera idea de ellas, evitar el gnosticismo, es decir, reconocer los límites de la propia razón, el hecho de que la razón es una razón abierta, evitar el pelagianismo, el hecho de que la voluntad humana no es una voluntad todopoderosa sino que es una voluntad limitada y a veces nos creemos que esa voluntad realmente es una voluntad perfecta y creemos que las leyes y el cumplimiento de las leyes nos llevan a esa perfección cuando en realidad tendríamos que tener una actitud más humilde. Y hay dos máximas que son también importantes en Francisco, la primera es el magis ignaciano que es la fuente de la magnanimidad y la segunda el hecho de concentrarnos en lo pequeño sin tener límite para lo grande. Estas máximas ignacianas también vuelven a aparecer de nuevo en cada uno de los capítulos. He añadido alguna referencia, si recordáis al principio del seminario os hablé de Gastón Cesar, de Fiorito, de Romano Guardini, de Mezol Ferrer, de Juan Carlos Escanone, de Paul Riker, hoy he puesto dos referencias importantes. Una, la carta de la ONU, la dimensión internacional que tiene la ONU en la resolución de conflictos y la nota 204 de la encíclica donde por primera vez en una encíclica de un papa se cita a un cantante de samba que, bueno, pues el papa tiene el gusto de citar a Vinicius de Morales y la asambla de la bendición donde recupera la idea de encuentro y lo que sería la cultura del encuentro. Recordemos que esta sesión cuarta es una sesión donde vamos a ver los párrafos de la encíclica que van del 154 al 226 y los capítulos del 6 al 7. Si recordáis, el itinerario es muy sencillo. Primero fue un diagnóstico, luego entramos en la distinción entre socio y prójimo, luego fuimos y pasamos de esa dimensión del amor a la justicia y hoy vamos a pasar de la justicia a la amistad social y el perdón. Hoy terminaremos lo que sería el cuerpo central de la encíclica y la próxima, el capítulo 8 del 227 al 287, ya será un capítulo de síntesis. Fijaos, estamos ya a punto de terminar y el tema de hoy es el diálogo y la amistad social y los caminos del reconocimiento. Bien, brevemente por hacer un breve recorrido. El primer capítulo llevaba por título Las sombras de un mundo cerrado y la encíclica recupera la necesidad de construir un proyecto de fraternidad que sea para todos frente a una cultura del descarte. En el capítulo del segundo, recordad, se nos habla, se nos vuelve a recuperar, se nos vuelve a recordar la parábola del buen samaritano con una finalidad muy clara y es el hecho de que esa parábola todavía sigue siendo importante y es un mensaje claro para luchar contra cualquier determinismo y cualquier fatalismo. Es decir, es una parábola que devuelve a cada uno de nosotros la responsabilidad para iniciar causas nuevas. Capítulo tercero, en el capítulo tercero, el Papa ya empieza a pensar y gestar un mundo abierto. Entonces, ese mundo abierto utiliza dos categorías que utiliza de la filosofía de Paul Ricker y es la filosofía del socio y la filosofía del prójimo. En su estrategia desempeña en un papel importante las personas y promueve la fraternidad a la que él se refiere. La filosofía de Paul Ricker está basada en un amor universal que promueve a las personas. Es decir, está centrada en ese ejercicio de promoción y capacitación. Y hay una idea muy clara y es la promoción necesaria del bien moral partiendo de una convicción y es sabernos responsables de la fragilidad de los demás. Esto nos va a llevar a una cultura del servicio donde servir significa cuidar. Vimos en la sesión anterior, capítulos cuatro y cinco, cómo en el capítulo cuatro se nos presenta la necesidad de tener un corazón abierto al mundo y por lo tanto una fraternidad que no sea especulativa o que no sea de gabinete, sino que sea concreta. Y para ello, ciertamente hay tres partes importantes en este capítulo y es la primera, el reconocer el límite de las fronteras con los cuatro verbos claves, acoger, proteger, promover e integrar. El darnos cuenta de que esa fraternidad se basa y arranca del mundo del don, de la acogida que permite un nuevo desarrollo y a partir de ahí brota algo nuevo de un encuentro en el cual nos vamos a centrar hoy. Esto nos llevaba a ver la tensión entre lo global y lo local y en qué medida la imagen del poliedro y los colores del poliedro son unas metáforas que Francisco utiliza cuando describe esa tensión entre lo global y lo local. Por último, en el capítulo quinto, y hasta aquí el repaso de lo que habíamos visto, en la encíclica, fijaos que es el corazón de la encíclica, es el núcleo de la encíclica, está llamando a un compromiso político y está llamando a que busquemos una mejor política. Él lo llama la mejor política al servicio del verdadero bien común. Tanto el adjetivo mejor como el adjetivo verdadero realmente están subrayados en el texto. Es importante que cuando leamos la encíclica nos fijemos en aquellas palabras que están en cursiva, porque esas palabras que están en cursiva van a tener un significado especial y no forman parte del texto cotidiano. Entonces, mejor y verdadero van a ser adjetivos que aparecen ahí. En este capítulo cinco, os recuerdo, en la sesión anterior, vimos cómo Francisco criticaba las formas de poder populistas y las formas de poder liberal. Este es uno de los temas más conflictivos de la encíclica y si recordáis, en el esquema que os presenté, realmente lo que intenta Francisco es recuperar la dignidad del concepto de pueblo para no caer en manos del mercado y el ámbito estrictamente económico, pero tampoco en manos de lo que hoy entendemos por populismo. Esto significaba un refuerzo del poder internacional y el darnos cuenta de que la crisis del 2007 y 2008 no se cerrolla. A partir de ahí, nos propone como núcleo y como corazón de esa fraternidad el construir una caridad social y política. Entonces, ¿cómo se construye? Pues fundamentalmente sin someternos a criterios económicos necesariamente o tecnocráticos. Y él nos invita a rehabilitar la política. Y lo he puesto ahí con admiraciones porque insiste, dice, una vez más, es decir, no me cansaré de decirlo, es fundamental rehabilitar la política. El amor del que habla en la encíclica y al que remite el concepto de fraternidad no es un amor literario, sino que es un amor efectivo. Y eso significa que tiene que concretarse en un amor social vinculado, y vuelvo a insistir en ello, a un compromiso por la verdad y a un darle la espalda a los relativismos. A partir de ahí, el amor político tiene que hacerse activo a nivel individual, con acciones concretas y al mismo tiempo modificando e introduciéndose en las instituciones y, por lo tanto, entrando en la política a partir de ahí. Tres palabras claves en este tipo de política. Política pluralista, principios de subsidiariedad y de solidaridad. Pero con una advertencia, esa dedicación a la política, ese amor político, en realidad nos tiene que llevar a estar más preocupados por la fecundidad que por el éxito del marketing. Hasta aquí el resumen de los cinco capítulos que hemos visto. Vamos a entrar de lleno en este camino que nos va a llevar ya a terminar la encíclica con dos capítulos claves, el capítulo 6 y el capítulo 7. Dos capítulos muy densos desde el punto de vista conceptual, pero que voy a intentar resumir, o al menos en estos esquemas o en estas pantallitas intento resumir e invitaros a que busquéis la parte que más os gusta y la veáis. El capítulo 6 lleva por título Diálogo y amistad social. Es lo que llamaríamos una fenomenología del diálogo, una filosofía del diálogo y tiene reflexiones interesantes de lo que es el diálogo. A su juicio, un diálogo, fijaos la expresión que él utiliza, necesitamos un diálogo persistente y encorajudo. Ojo con el adjetivo encorajudo. A ver cómo se traduce en francés, a ver cómo se traduce en alemán y a ver cómo se traduce en otras lenguas. Es decir, nosotros en castellano lo entendemos clarísimamente, pero es muy difícil trasladarlo a otras lenguas. Fijaos, un diálogo persistente y encorajudo que ayuda, adverbio, discretamente al mundo a vivir mejor. Fijaos que no está reclamando un diálogo de primeras páginas del telediario o la prensa, sino que pide discreción en la práctica del diálogo. ¿Cómo se va a concretar? En este capítulo 6 se concreta en el camino hacia una nueva cultura, en lo que va a ser la cultura del encuentro y en la recuperación de lo que él llama la amabilidad y el hecho de convertirnos en estrellas en tiempos de oscuridad. El diálogo social al que él se refiere supone ese camino hacia una nueva cultura y ahí pide que rompamos contra la indiferencia egoísta y contra la protesta violenta. Entonces, entre la protesta violenta y la indiferencia egoísta, busca una vía intermedia que va a ser la del diálogo social. El febril intercambio, el duólogo entre dos personas o entre incluso un matrimonio, no es necesariamente un diálogo. No hay que confundir duólogo con diálogo. Busca, y aquí recordad lo que llevamos viendo estos días, busca una síntesis superadora. No es la síntesis hegeliana, sino es la síntesis de Guardini. La falta del diálogo, a juicio de Francisco, es un síntoma de no preocupación por el bien común. Por lo tanto, vincula el diálogo social con búsqueda del bien común. ¿Cómo? Fundamentalmente construyendo en común. Para ello hace falta capacidad para respetar el punto de vista del otro y el diálogo se convierte en una condición de verdad, al menos si no para acceder totalmente a la verdad, al menos para poder expresarla mejor. Este juicio, este matiz, es importante en el punto donde lo mete. Ya hay, dice, bueno, pues ya las ciencias, la investigación científica, ya a nivel mundial nos encontramos con cierto diálogo entre saberes, cierta comunidad científica, decimos. Y dice, aquí van a desempeñar un papel importante tanto los medios de comunicación como las redes para promover este diálogo social. Ahora bien, el diálogo no es un simple consenso instrumental, sino que tiene una referencia clara a la verdad. Y esto aparece en el núcleo y en el corazón de este capítulo 5. El relativismo no es la solución, supone una capacidad crítica para desenmascarar el manoseo, la desfiguración y el ocultamiento de la verdad. Sin la verdad, los derechos humanos realmente no tendrían sentido. Por lo tanto, vincula la defensa de los derechos humanos con la búsqueda de la verdad. Incluso estos derechos humanos podrían plantearse como fruto del simple consenso entre poderosos o un consenso puramente instrumental. A su juicio, y aquí hay un párrafo también muy bonito, dice, hoy nos arrastra la asimilación de la ética y la política a la física. En los textos que tenía pensado escoger, en un principio había elegido este donde habla de la reducción de la ética y la política a la física, pero bueno, no quería que hubiera ninguna reivindicación corporativa por aquello de la ética. Y en ese párrafo advierte de cómo cuando el diálogo no se encamina hacia la verdad, el riesgo es la nivelación hacia abajo y por lo tanto la pérdida de ese horizonte. Sigue profundizando en la idea de consenso y la verdad. Dice, el pluralismo no es incompatible con la verdad. Esto es clave, es decir, expresamente aparece en el texto. En la realidad hay una serie de estructuras básicas que sostienen el desarrollo, que tienen que ser descubiertas y que no son fabricadas por el consenso. Estos párrafos hay que leerlos despacio porque suponen, podríamos decir, una recuperación de un realismo crítico que marca sus distancias con las filosofías o las éticas del simple consenso. Dice, no inventamos o suponemos la dignidad. La naturaleza humana está más allá del cambio cultural. Es decir, hay una referencia a principios morales elementales que pueden dar lugar a normativas y a prácticas distintas. Desde el punto de vista ético, aquí hay un elemento importante y es, podemos encontrarnos con normas distintas que procedan desde los mismos principios que arranquen de una misma idea de verdad. Esto deja siempre lugar para el diálogo. Este punto de partida epistemológico, si queréis, filosófico más duro, realmente se tiene que traducir en una nueva cultura, que es la cultura del encuentro. Ojo con esta expresión, cultura del encuentro. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la repite el Papa Francisco. Es decir, hay determinado tipo de rasgos que marcan un pontificado y uno de los rasgos y de las marcas del pontificado de Francisco es la repetición en todos los textos, por activa y por pasiva, de la expresión cultura del encuentro. La vida es arte de reencuentro, supone conformar, dar forma al poliedro al que él se refiere e implica incluir siempre a minorías. Nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a otros. El sujeto de esta cultura es el pueblo. Ahora veremos, porque he preparado un pequeño esquema rápido, donde esto se desarrolla. ¿Cómo se concreta? Pues la paz social dice esto es trabajoso y artesanal y utiliza el adjetivo artesanal y nos viene a decir esto no es una cuestión de fuegos de artificio, sino que es una cuestión, igual que trabajan los artesanos cuando hablamos de la paz y cuando hablamos del diálogo, pues realmente tenemos que trabajar con el mismo horizonte. La paz social es trabajosa y artesanal, exige integrar a los diferentes algo que es difícil y lento. Lo que vale es generar procesos de encuentro. Fijaos, cultura del encuentro y procesos de encuentro. Procesos que construyan un mundo que sabe recoger las diferencias. Aquí entraría, si queréis coger luego el enlace, la samba de la bendición de Vinicio de Moraes, donde habla de la importancia del encuentro en la vida. Esto se concreta en el gusto de reconocer al otro. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Acordaos que estos tres ideales ilustrados ya aparecieron en el capítulo segundo y tercero, pues se siguen apareciendo. Es decir, no son ideales, podríamos decir, estrictamente revolucionarios, republicanos o laicos, sino que en realidad son ideales propios de esta tradición, de esta gran tradición filosófica en la que nos encontramos, donde libertad, igualdad y fraternidad no deben quedar al nivel de las formalidades. No pueden ser principios revolucionarios o ideales abstractos. No hay una única forma de entender el progreso. Aquí el Papa Francisco comenta que a veces con los pueblos primitivos o con culturas que no son las occidentales, realmente se nos olvida que pueden tener una idea de progreso distinta a la nuestra. Es decir, no quiere decir que sean pueblos primitivos y los nuestros sean pueblos que sí crean en la revolución y el progreso. No, no. Él nos está diciendo también tienen su idea propia de progreso. Y en un párrafo comenta, dice, los pueblos originarios no están en contra del progreso, sino que tienen una idea diferente. Esto lo vamos a ver ahora después. Y, por último, en este capítulo 6, supone y plantea la recuperación de un concepto que es el concepto de amabilidad. Pero no como algo sensiblero, sino vinculado al carácter, a la forja del carácter. Aquí lo deja claro en dos o tres puntos. Y al principio, cuando recupera esta categoría de amabilidad, dice, las personas que practican esta virtud de la amabilidad son como estrellas en tiempos de oscuridad. Dice, urge la amabilidad como un carácter que sostiene y que conforta, que hace soportable la existencia de los demás y, por lo tanto, genera amabilidad en el trato, cuidado para no herir, intento de aliviar el peso de la vida a los demás. Aquí, dice, estamos ante la necesidad del milagro de una persona amable. Es aquella que facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. En el corazón de este capítulo se produce esta fusión. Es decir, el concepto de encuentro no es un concepto sociológico, sino que es un concepto, podríamos decir, moral, porque la finalidad del encuentro es generar y producir cultura. En un primer momento, el encuentro social, buscar puntos de contacto, tender puentes, se transforma en diálogo de formas culturales, lo que exige proyectar algo que nos incluya a todos, fraternidad. Eso nos lleva a repensar el pacto social. Esto sería interesante porque es una de las primeras veces que, a nivel de encíclicas, se utiliza la expresión pacto social. No se llega a utilizar la expresión contrato social, pero podríamos decir que son sinónimos en este caso. Un pacto social para generar procesos de reencuentro que sean inclusivos. La condición de esos reencuentros inclusivos es que no se invisibilicen las minorías como ha sucedido en determinados momentos. Ese pacto social se puede transformar en un pacto cultural donde los sueños de libertad, igualdad y fraternidad no queden en puras formalidades. Este proceso nos llevaría a plantear la necesidad de un realismo dialogante. Supone recoger las diferencias y enseñar la batalla del encuentro. Él utiliza esta expresión al final de uno de sus párrafos. Dice, tenemos que enseñar a nuestros hijos la batalla del encuentro, como que el encuentro exige una cierta militancia y una batalla. Dos puntos importantes en este capítulo 6. El punto 216 y el punto 217. Dice el punto 216, el epígrafe. Dice, la palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Dos expresiones que aparecen mucho, entrañas y estilo de vida. Si hablamos de una cultura del pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye, fijaos, ganas, entusiasmo y finalmente una forma de vivir. Una forma de vivir. ¿Qué caracteriza a ese conjunto humano? Entonces, hablar de cultura del encuentro significa que, como pueblo, nos apasiona intentar encontrarnos. Nos apasiona buscar puntos de contacto. Nos apasiona buscar tender puentes. Nos apasionan proyectos de algo, proyectar algo que nos incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. Hasta aquí el punto 216. Me parece importante también el 17 y por eso los he puesto a los dos juntos. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos, pero esta paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros porque aun las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Tampoco consiste en una paz que surge de acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío. Fijaos la expresión propia de Francisco, evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. C. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Al final, fijaos, incluso lo pone con admiraciones, armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñemosles la batalla de la buena batalla del encuentro. Aquí, en este último párrafo, el apartado A, B y C, lo he puesto yo para desglosar un poco el texto y señalar cómo el propio Francisco modifica sus propios textos que él cita. Es decir, hay un ejercicio hermenéutico interesante porque en este punto 217 él coge textos suyos pero los amplía y actualiza el significado. En este capítulo 6, que como os decía, es el corazón de la encíclica, habla del diálogo en una sociedad pluralista. 211 y 212 son puntos importantes donde describe cómo entiende él el diálogo. Leo, en una sociedad pluralista el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Fijaos, más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aquí hay mucha filosofía de fondo. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlo, otorga solidez y estabilidad a la ética social. Recordemos que el Papa se acuerda de Tzikmunt Bauman muchas veces y habla de sociedades líquidas, habla de lo líquido. Pues bien, cuando contraponemos líquido y sólido, este es el lugar de la encíclica en el cual tenemos que tener claro a qué tipo de solidez se refiere. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que estos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores, fijaos, trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance y en este sentido el consenso es algo dinámico. Lo he puesto, si os fijáis, con negrilla y con un tipo de letra más grande para que os deis cuenta de que la estabilidad de los valores no es incompatible con el carácter dinámico de sus interpretaciones, pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intenso. Termino este apartado del capítulo 5 que me parece importante. Dice, si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, ojo con el estilo literario de este punto 12. El Papa Francisco se pregunta, repito, si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no es porque detrás de esto hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta yo creo que epistemológicamente es probablemente de las que más valor tienen aquí en esta encíclica. Repito, no es porque detrás de eso hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar. En la realidad misma del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. De ahí se derivan determinadas exigencias que pueden ser, fijaos, no construidas, descubiertas gracias al diálogo, si bien no son estrictamente fabricadas por el consenso, están descubiertas, no son fabricadas por el consenso. El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida social es un indicio externo de que son algo bueno en sí mismo. Por consiguiente, no es necesario contraponer la conveniencia, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Fijaos, la conveniencia, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Son tres niveles y tres dimensiones distintas en una epistemología social interesante. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando, a través del diálogo, las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. Fijaos, no estamos ante un planteamiento solo de carácter realista y crítico, sino también un planteamiento pragmático, cuando recupera la conveniencia, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. No son incompatibles el compromiso por ese tipo de verdades y al mismo tiempo su carácter dinámico y a su vez el optar por lo conveniente en determinados momentos. Vamos al capítulo séptimo. El capítulo séptimo es también muy amplio y es complicado. Lo he dividido en dos pantallas. Una primera, Caminos del reencuentro, donde profundiza en lo que es el concepto de artesanos del perdón y de la paz. Francisco XI hacen falta Caminos de la Paz que lleven a cicatrizar heridas y necesitamos convertirnos en artesanos de la paz, generar procesos de sanación y reencuentro con ingenio y audacia. Ojo con el primer apartado de cada uno de los primeros capítulos, porque ese primer apartado de los capítulos marca lo que podríamos llamar el tono con el cual Francisco quiere que sigamos leyendo el resto de la partitura. Fijaos, hacen falta caminos para cicatrizar heridas, ojo con el verbo cicatrizar heridas y con el conjunto de verbos que tienen que ver con la carne, con las cicatrices, con la artesanía de la curación. ¿Vale? En la primera parte de este capítulo séptimo, tres momentos importantes. Uno, recomenzar desde la verdad. Dos, la arquitectura y la artesanía de la paz. Y tres, el valor y el sentido del perdón. Recomenzar desde la verdad. Hay que aprender a cultivar una memoria penitencial solo desde la verdad histórica de los hechos podrán, podrá hacer el esfuerzo perseverante. Es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Aquí, la relación entre verdad, justicia y misericordia va a ser fundamental. Sin el papel de la misericordia realmente es imposible romper esa cadena de la violencia. Sin la justicia, la verdad y la misericordia no rompemos la cadena de la violencia y por lo tanto el trabajo por la paz exige trabajar con esos tres valores, con esas tres referencias. La arquitectura y la artesanía de la paz no implica homogeneizar la sociedad. Fijaos que no está por la paz de los cementerios o la paz de las encuestas o la paz del silencio social. No implica homogeneizar la sociedad. El otro nos puede aportar algo. De una manera proactiva, el esfuerzo para superar la división supone un básico sentimiento de pertenencia y ahí él utiliza la expresión de lazos sociales, recuerdo de los lazos sociales, pero en última instancia tiene que ser una paz basada en vínculos, en recuperar esa idea de solidez que se planteaba. Hay una serie de transformaciones que no son obra de escritorios, son de carácter artesanal. La paz no es obra de escritorios, no es obra de laboratorios, sino que es una cuestión artesanal y práctica. Hay una falta, una arquitectura y una artesanía. Es rico incorporar en los procesos de paz la experiencia de sectores que han sido invisibilizados. Daos cuenta que él tiene en mente, conoce los procesos de pacificación, de reconciliación que hay en muchas partes del planeta. Pensad un poco en Iberoamérica y en qué medida cuando esos procesos han sido invisibilizados la paz es más difícil. No hay un punto final, no hay tregua, se exige el compromiso de todos, sobre todo con los últimos. No sólo con los diferentes, sino un reencuentro con sectores empobrecidos y vulnerables. Se ha ofendido a los últimos con una historia de menosprecio e inclusión social. Esta perspectiva de los últimos en la recuperación de la inclusión va a ser clara. La inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no generan la paz. Por lo tanto, condiciones sine qua non de la paz, ese desarrollo y esa lucha por la justicia. Si se abandona en la periferia a una parte no se podrá asegurar la tranquilidad. Hay que volver a empezar siempre desde los últimos. Esta recuperación de los últimos como el inicio de cualquier tipo de procesos cuando se han olvidado es clave. El valor y el sentido del perdón. Ante el tema del perdón en las ciencias sociales algunos no dicen nada. Otros dicen que es un ceder a la presión de otros y otros que es una cosa de los débiles. Fijaos, al principio de este apartado Francisco hace esta pequeña fenomenología de lo que dice la gente del perdón. Hay quien no se pronuncia, otros que es una cesión y otros que en realidad es una cuestión de débiles. Por eso he puesto esta línea porque creo que es importante tomar posición respecto. punto de partida el conflicto es inevitable. Francisco no esconde el conflicto sino que dice el conflicto es inevitable. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y por lo tanto ser conscientes de que las convicciones el seguir el mensaje de Jesús pues va a tener sus riesgos y va a tener podríamos decir su generación de conflictos. Y dice Jesús nunca invitó a fomentar la violencia. Las comunidades primitivas vivían con sentido de paciencia de tolerancia y de compresión y se invita a repensar los adversarios con dulzura. No cuando aquí hay dos o tres puntos donde dice Jesús cuando comenta y dice que no vino a traer la paz en realidad lo que quería decir era exigía fidelidad a la propia opción y por lo tanto no se avergonzaba de la opción que él había mantenido y de la posición que él mantenía esto es clave realmente el conflicto es inevitable las luchas son legítimas pero también es legítimo el perdón perdonar no quiere decir permitir pisotear la propia dignidad la clave está en no hacerlo para alimentar la ira no es fácil fijaos la frase es muy sencilla no es fácil la tiene desarrollada en un punto concreto hay un pedazo de guerra dentro de cada uno de nosotros debo impedir que se convierta en un incendio ¿cómo superar esto? pues la verdadera superación la verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto superándolo a través del diálogo y la negociación transparente sincera y paciente fijaos que estamos aplicando uno de los principios epistemológicos o filosóficos a la práctica social y política la unidad es superior al conflicto ¿os acordáis? no es apostar por un sincretismo ni por la abstracción sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna y por último el capítulo 7 en la última parte realmente hay una recuperación una reivindicación de la memoria y al mismo tiempo una especie de actualización de la doctrina social de la iglesia respecto a la guerra y la pena de muerte brevemente dice Francisco la reconciliación es un hecho personal jamás se debe proponer el olvido la SOA no debe ser olvidada los bombardeos de Hiroshima y Nonsagi tampoco necesitamos evitar la tentación de pasar página nunca se avanza sin memoria ni se evoluciona sin memoria íntegra y luminosa para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias es muy sano hacer memoria no solo del mal sino que es muy sano hacer memoria fijaos él dice del bien el perdón sin olvidos el perdón no implica el olvido los que perdonan de verdad no olvidan pero renuncian a ser poseídos por la fuerza destructiva que los ha perjudicado rompen el círculo vicioso lo que filosófica y hegelianamente llamaríamos el mal infinito esto lo del mal infinito no lo dice Francisco esto lo he puesto yo para la comunidad filosófica frenan el avance de la fuerza frenan el avance de las fuerzas de destrucción pido a Dios dice ungir el corazón la metáfora es muy bonita con el aceite de la misericordia que cura heridas de errores y por último hay la actualización nos encontramos no dice nada nuevo que no esté ya en la doctrina social de la iglesia última pero he subrayado la palabra heridas y carne porque apela a una experiencia podríamos decir en su reflexión sobre la guerra y la pena de muerte apela a una reflexión sobre alguien que ha vivido de cerca esas heridas y esa carne dice sobre la injusticia de la guerra la guerra no es un fantasma del pasado sino una amenaza constante debemos fortalecer la carta de Naciones Unidas fácilmente se caen interpretaciones demasiado amplias de la legítima defensa nunca la humanidad ha tenido tanto poder y nada garantiza que vaya a utilizarlo o vaya a seguir utilizándolo bien la globalización nos recuerda que los destinos de todos están conectados es un fracaso de la política y la humanidad la guerra no quedemos en la teoría contactemos con las heridas y con la carne de los perjudicados si hacemos memoria de esas heridas y de esa carne de los perjudicados por las guerras realmente será mucho más fácil luchar por la paz por último sobre la pena de muerte dice que es inadecuada en el ámbito moral y no es necesaria ni siquiera en el ámbito penal en el nuevo testamento se pide no tomar la justicia por cuenta propia y exige en el texto plantea determinados testimonios en la historia de la iglesia que son contrarios a la pena capital a su juicio los miedos y los rencores llevan a entender las penas de una manera vindicativa y no como un proceso de sanación y reinserción no a las ejecuciones extrajudiciales aquí hay un punto donde comenta que no es lo mismo la violencia del estado que la violencia de los grupos es interesante la reflexión que plantea y dice por último dice los argumentos a la pena capital son muchos y conocidos dos textos y con ello termino de este capítulo 7 dice cómo conseguir la verdadera superación de los conflictos párrafos 244 y 245 los pongo los dos seguidos para que veáis la continuidad entre las ideas dice que cuando los conflictos no se resuelven sino que se esconden o se entierran en el pasado hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto fijaos esta idea es importante es decir la noción de fraternidad de Francisco realmente tiene en su punto de reflexión central la importancia del conflicto y por lo tanto él es consciente de esa matriz conflictiva de la vida cotidiana superándola a través del diálogo y la negociación transparente sincera y paciente la lucha entre diversos sectores siempre que se abstenga de enemistades y de mutuo insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a justicia en el 245 dice reiteradas veces propuse fijaos este es el principio filosófico que yo puse está al principio que aparece en Evangelii en la Laudato Si y que aparece en otros textos y aquí lo vuelve a recuperar dice reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social la unidad es superior al conflicto no es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro sino por la resolución y aquí viene la expresión en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna esto es importante porque no es la síntesis hegeliana no es la síntesis marxista sino que es una reconciliación que sólo se entiende desde esa perspectiva ignaciana de la que os he apuntado que está en Romano Guardini y que está en la tradición filosófica que inspira al Papa Francisco sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos fijaos esta es la superación apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en un ámbito donde los conflictos las tensiones e incluso que se podrán haber considerado opuestos en el pasado pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida por último hay dos textos también interesantes y con ello ya cierro la reflexión sobre la necesidad de una cultura del perdón pero al mismo tiempo una cultura donde la verdad la memoria y la dignidad es importante yo lo he llamado perdón sin olvido los que perdonan de verdad no olvidan pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado rompen el círculo vicioso lo que en Hegel llamaríamos el mal infinito rompen el círculo vicioso frena el avance de las fuerzas de destrucción deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos porque la venganza nunca sacia verdaderamente la satisfacción de las víctimas hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño ni siquiera bastaría matar al criminal ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima la venganza no resuelve nada se trata de romper ese círculo vicioso romper el mal infinito por último y con ello terminamos la reflexión tampoco estamos hablando de impunidad pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma por respeto a las víctimas para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común no como una supuesta descarga de la propia ira el perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido bien lo dejo aquí y ahí tenéis el enlace aunque lo tenéis en el punto 204 de la encíclica de la la samba de la bendición de Vinicius de Morales lo podéis buscar en youtube lo podéis localizar ahí y con ello damos paso si queréis al coloquio sé que ha ido un poco rápido a la hora de plantear y en lugar de poner solo un punto pues todos pero no podía dejar de citar en el capítulo 6 y en el capítulo 7 que considero tan importantes lo que es la cultura del encuentro la relación entre diálogo y cultura del encuentro o procesos para poner en marcha la cultura del encuentro y aquí en este capítulo 7 la reflexión que hace sobre el conflicto sobre la superación de los conflictos y la cultura del perdón lo dejo aquí dejo de compartir la pantalla y entramos ahora al coloquio muy bien muchas gracias bueno pues tenemos una primera pregunta de Francisco Alonso que dice el concepto de memoria me ha recordado inevitablemente la ley de memoria democrática que impusa a este gobierno en el espíritu de esa encíclica como valoras esta ley y su aplicación vamos a ver yo no conozco con detalle la ley lo que pasa es que en realidad creo que está elaborada o se propone con una memoria es decir hay una voluntad vengativa y no una voluntad reparadora es decir no creo que ni la intención de motivos ni el momento ni la ocasión realmente estén relacionados con una voluntad de libertad de igualdad y de fraternidad sino que están podríamos decir construidas con una voluntad claramente hay más ira y venganza que lo que podríamos llamar una cultura de la reconciliación detrás de esa propuesta normativa yo aquí me permito me permito decir que aconsejar si me lo permitís todos precisamente estoy volviendo a ver aquella famosa serie sobre la transición que hizo yo creo que nos acordaremos muchos que yo creo es de los años 80 finales de los 80 que presentaba Prego ¿os acuerdas de Victoria? Ah sí Victoria Prego eso está todo en YouTube yo creo que es muy interesante volver a escuchar muchos de aquellos discursos porque bueno sobre todo serían muy interesantes que escucharan en Moncloa precisamente pero bueno ahora voy a dejar algún enlace para que el mundo los tenga y bueno son de hasta 17 capítulos creo que es muy interesante bueno hay otra pregunta vamos a ver de Luis de la Peña la leo el capítulo 7 desde pastoral pastoral penitenciaria se ha valorado muchísimo un respaldo a los modelos de justicia restaurativa en la revolución de los conflictos no solo los grandes conflictos políticos su experiencia en la dictadura argentina Colombia y sus permanentes conflictos guerrilleros Sudáfrica Rwanda sino también como línea orientadora de los tratamientos penitenciarios y la reconciliación con las personas que han cometido delitos en España se ha llevado a cabo incluso con terror y chardeta sí bueno a nivel de pastoral penitenciaria yo creo que este texto es muy interesante es incluso filosóficamente muy bonito y a mí me ha recordado por ejemplo Caminos de Reconocimiento de Paul Ricker donde precisamente rompe donde pide que la misericordia y la justicia rompan la lógica de la venganza y la lógica podríamos decir la mecánica de la venganza es decir realmente esta cultura del perdón y esta cultura del diálogo tienen que ser fundamental pero repito no intentemos extrapolar y trasladar mecánicamente este tipo de planteamientos porque realmente esta cultura del perdón esta cultura de la justicia y la misericordia no están podríamos decir muy presentes en lo que podríamos llamar la ley de memoria democrática que se está redactando no hay una voluntad de reconciliación en ese tipo de planteamientos yo conozco bien los planteamientos de pastoral penitenciaria y sé que este texto es importante este texto es bonito pero fijaos que también supone una dimensión de cara a lo que serían los procesos de mediación internacional los procesos de pacificación internacional y realmente supone un estímulo para que en los procesos de mediación internacional realmente no se olviden las atrocidades y por lo tanto hay una comisión de la verdad vinculada a la comisión de la reconciliación y que realmente el hecho de recordar y hacer memoria no signifique que no haya posibilidad de un reencuentro y esa cultura del perdón y la paz yo creo que esto es algo que luego a la hora de concretarlo en situaciones y momentos concretos da mucho de sí entonces me parece importante que esta última parte o este punto séptimo luego lo traduzcamos en prácticas o hábitos cotidianos Otra pregunta ¿Cómo se puede invitar al diálogo a quienes prefieren el monólogo? Pues realmente es que para poder monologar bien necesitan el diálogo es decir uno no monologa bien sino si no dialoga bien con uno mismo es decir que es el monólogo sino el diálogo con uno mismo entonces realmente es mucho más estructural desde el punto de vista filosófico el diálogo que el monólogo acordémonos que Platón decía que el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma es decir incluso los defensores del monólogo necesitan el diálogo en definitiva y voy a responderle a la pregunta después de esta pequeña introducción realmente nos vamos a encontrar con personas que no van a querer dialogar que van a utilizar la fuerza que van a utilizar la violencia que pueden incluso enfrentarse a nosotros desde el punto de vista podríamos decir instrumental por llamarlo de alguna forma ahora Francisco lo que nos está apuntando es una dirección de trabajo un modo de trabajar pero recordemos que es una categoría que no es solo epistemológica sino que también es una categoría desde el punto de vista práctica claro no sé si cuando Javier hace esta pregunta se refiere a grupos que realmente podríamos decir tienen mayoría y cuando yo como minoría quiero dialogar no la cosa no es tan sencilla y no es tan simple entonces yo creo que en realidad cuando uno no quiere dialogar hay que hacerle ver que tiene que haber una zona común en virtud de la cual podemos comunicarnos y luego habría que entrar en cuestiones concretas en espacios concretos y decir bueno el pluralismo no impide el que busquemos la verdad incluso el defensor del monólogo va a tener que buscar ciertos consensos o ciertos acuerdos aunque solo sea desde el punto de vista práctico pero en fin son muchas cuestiones filosóficas las que aparecen aquí vamos a ver Javier preguntaba también por bueno pues como si tenemos que hacer perfectos como Dios es perfecto y Dios perdona y olvida este plenamento de Francisco con que hay que digamos la conciliación de esa cuestión con la necesidad de es que luego me ha completado la pregunta bien privado de no olvidar digamos la compatibilidad entre no olvidar y el perdón bueno yo vuelvo vuelvo a decir es decir se dice muy claramente la necesidad de que la cultura del perdón no es incompatible con una cultura de la memoria y con la lucha por la verdad y las comisiones por la verdad y el no olvidar ahora bien el hecho de que tengamos siempre presente las cosas es decir realmente el perdón significa una voluntad de sanación de las heridas y no una voluntad de ir abriendo las heridas entonces el texto de Francisco está muy claro Vanessa Polak más preguntas un comentario un comentario nada más dice gracias por las palabras el magisterio del papa ayudaría mucho a la voluntad política de crecimiento en la crisis que se vive ahora en el Perú tenemos una crisis política muy fuerte donde no hay consensos no se busca el diálogo y no pareciera que se busca el bien común tenemos el país descabezado sin saber a dónde ir todavía hay alguien que hay algún país que parece que todavía las cosas nos comparamos parece que todavía van peor bien desconozco el contexto de Perú y yo realmente ha dimitido el presidente si no me equivoco si ha dimitido después de las manifestaciones y el hecho de que haya muerto gente en las manifestaciones no conozco realmente Vanessa para aclarar alguna cosa por supuesto si quieres darle la palabra por mí no hay ninguno de mañana si por supuesto que se active el micrófono y puede intervenir cuando quiera Vanessa hola como están lo que pasa es que aquí que tal como están perdónenme que no puedo activar la cámara porque aquí este estamos haciendo un poco las cosas en la casa y entonces no te preocupes no te preocupes para atrás arriba la misma foto muy bonita muchas gracias lo que está pasando aquí es que bueno el ha habido todo un conflicto entre una vacancia presidencial primero después ha habido la renuncia del siguiente presidente que han han hecho lo que han querido entonces ayer en la noche se suponía que salía otra vez el presidente o sea el congreso de acá de Perú elegía un nuevo presidente para la transición hasta la selección en el próximo año y bueno aquí nadie se quiere sentar a conversar eso es lo que pasa eso es lo que al menos la impresión que yo tengo entonces yo al escuchar las conferencias de estos días y a escuchar sobre todo esta este punto entre el 6 y el 7 sobre todo da una luz de que de verdad hay o sea hay una manera desde el desde el cristianismo hay una manera de sí buscar el diálogo independientemente que uno piense distinto que el otro pero aquí la verdad o sea qué bueno que exista esa posibilidad es como uno encuentra un un bote salvador pero pero la verdad es que aquí da o sea esa es una luz de esperanza pero aquí se ve mucho que no no quieren no quieren se se pelean mucho los los intereses que están por debajo no que se quedan bien sobre el por debajo de la mesa que yo quiero esto que yo quiero el otro que las leyes que yo quiero acá los beneficios sociales y políticos para mi partido y en fin esto es todo un caos acá todavía más las dos muertes que han habido de estos muchachos que al parecer son totalmente inocentes y hay gente que ha reivindicado la violencia porque han dicho que merecían morir no una desgracia es esto entonces es más o menos el contexto que se vive aquí en Perú ya lo que yo no sé es a nivel de actores políticos sociales o sindicales es decir desconozco cuál es el juego de fuerzas y sobre todo la comunidad católica o las comunidades en las que estás a las que les puede llegar este tipo de discurso y este tipo de textos pues puede ayudarles en ese amor político en ese compromiso político en este tipo de horizonte pero por lo menos yo lo que sí creo es que al reconocer esta encíclica al reconocer estos textos tenemos una herramienta importante para instrumentalizar si queréis para luego aplicar no se nos dan recetas concretas para resolver el problema de Perú pero en realidad desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista formativo se nos dan herramientas muy útiles para formar la mente forjar el carácter y trabajar en un determinado horizonte sí, sí justamente ayer conversaba de esto con una chica con una muchacha que recién se está interesando a partir de todo lo que ha pasado recién se está interesando en ver y me dice ¿y yo qué puedo leer? ¿y qué puedo estudiar? y yo decía Dios mío hay muchísimas cosas que leer sobre todo en el magisterio de leer hay muchísimas cosas que leer pero ahora y yo le mencionaba que había que leer la última encíclica y había que leer la fratelitud y para saber cómo es que el Papa también orienta el pensamiento cristiano hacia la política o sea que ella quiere entrar en esto yo estoy un poco más para la filosofía y estoy un poco más para la política pero a donde ella puede llegar entonces si esta herramienta le puede servir muchísimo o sea la encíclica sí le puede nutrir muchísimo aparte de todas estas conferencias que son muy buenas sí pero fíjate también que la antíclica lo que hace el Papa es recuperar y recoger determinados textos que él ha tenido determinado tipo de intervenciones es decir tiene reflexiones de aluvión que él ha sintetizado en este texto entonces yo creo que es importante bueno como texto de síntesis hay que utilizarlo pero también es importante si te preocupa o si tu compañera le interesa es decir ver un poco el origen de los textos que cita porque es muy útil desde el punto de vista podríamos decir del aprendizaje de cómo se ha construido este documento y hay algunos textos sobre los obispos brasileños por si te interesa el conflicto de Perú y recupera también textos de otras conferencias episcopales donde ha habido determinado tipo de conflictos entonces esto no quiere decir que el texto de Francisco sea podríamos decir muy brillante desde el punto de vista filosófico o que sea una gran encíclica no, no es un trabajo de síntesis y es un trabajo útil y yo creo que realmente hay que saber leer por eso he hecho yo hincapié en los subrayados en los adjetivos en los añadidos en elementos que él este verano cuando estuvo corrigiendo las pruebas realmente cerró para que saliera ahora en octubre es decir realmente es un texto que puede resultar útil a quien no sea creyente a lo mejor le resulta una buena síntesis pero si uno es más o menos creyente le puede ayudar a caminar en este difícil mundo de los conflictos de la política de la tensión entre lo que sería el encuentro y el diálogo creo que en ese sentido es iluminador Está perfecto muchísimas gracias de verdad gracias por dejarme aquí compartir un poco de lo que pasa muchas gracias Al contrario Vanessa muchas gracias a ti es una satisfacción ver que estamos de los dos lados del Atlántico estamos en diálogo y ayudándonos unos a otros que es de lo que se trata ¿Alguna pregunta más aquí en el chat? Sí, sí, sí la cultura del diálogo implica la cultura de la escucha y cuánta voz se ha quitado a pueblos enteros ¿será la política el recurso apropiado? Sí fijémonos que es la primera vez que en una encíclica pues el Papa pide recuperar aquello que estaba olvidado recuperar aquellos que eran invisibles y hacerlos visibles es decir el hecho de que haya venido del sur es importante para introducir en la doctrina social de la iglesia este tipo de reflexión sobre lo olvidado sobre lo marginado sobre los últimos si no tenemos en cuenta a estos invisibilizados realmente vamos a tener que partir siempre de cero entonces nos está invitando a partir de ahí entonces en ese sentido puede ser útil esta pregunta la había hecho Eliana Ceballos porque ahora nos ha aclarado que nombre está detrás del pseudónimo bien Carmen Crespo pregunta cultura del encuentro iglesia en salida escuelas en salida es ir también a encontrarnos con los que están al borde del camino sí yo creo que cuando se habla de iglesia en salida no quiero decir vamos a ver realmente lo que el Papa está haciendo es invitándonos pues a estar lo que ya hemos llevado muchas veces no tanto dentro cuanto un pie dentro y otro pie fuera es decir darnos cuenta de que a nivel escolar a nivel educativo a nivel es decir realmente la batalla no solo se juega adentro que tiene una dimensión interna sino que en realidad no hemos venido a anunciarnos a nosotros mismos sino que en realidad estamos aquí pues para ser fermento y para ser luz y entonces la pregunta no es no hemos encendido las velas a los candiles para guardarlos dentro sino que en realidad si hay velas si hay candil y hay que estar con las lámparas preparadas no es para guardarlas en el almacén sino para sacarlas fuera y fuera hace mucho frío hace aire hace viento no sabemos cuándo va a venir el que nos espera es decir la cosa no es fácil entonces a nivel educativo pues la revuelta está clara a nivel social y cultural también ¿por qué? pues porque realmente no es agradable el enfrentarte al discurso políticamente correcto pues porque reivindicar una cultura del perdón una cultura del encuentro una cultura del diálogo cuando a nivel social se fomenta la polarización pues realmente tú no estás no estamos apostando por la polarización pero sí estamos apostando por unas convicciones y una propuesta que realmente lo que intenta es sanar heridas y no podríamos decir volver a abrir heridas o errores que se han cometido bueno gracias Eliana porque bueno Eliana tengo cierta amistad con ella y se ha apuntado y me alegro que haya intervenido bueno de momento ustedes hay unas preguntas yo no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o quiere animarse a hacer algún comentario por supuesto en ese caso pues que active el micrófono libremente y que lo haga bueno ya nos estamos preparando para la última en la última voy a hacer una recapitulación final y una síntesis y bueno no es que haya una traca final estilo falla valenciana pero en fin voy a intentar bueno pues dejar una serie de preguntas una serie de tareas y animar para otras propuestas pues lo que quieras Agustín por mi parte los fratelí cenamos a las 9 o 9 y cuarto entonces estamos a tiempo además una de las condiciones del seminario era no ser pesados terminar pronto y sobre todo darnos cuenta de que parte de la fraternidad consiste en respetar la vida familiar que tenemos ahí en la puerta o que tenemos en casa entonces el éxito del seminario yo creo que también depende de no ser demasiado pesado en todo caso el coloquio se mantiene abierto y estamos en contacto muy bueno pues si no quiere nos vemos el próximo lunes Dios mediante el lunes dos mediante que en principio para finalizar no sé si bueno pues allí ya dejará seguro que esto es verdad como esto es el fin será el fin de la primera temporada pero tendremos seguro que siguientes temporadas ¿verdad? sí sí además bueno yo quiero que pidamos todos por Fernando y por la gente del seminario que está medio confinada porque hay muchos que están con el con el COVID y entonces mandémosles energía recemos por ellos porque en realidad bueno pues no son cualesquiera de militantes dentro de lo que sería lo nuestro entonces pidamos por ellos ¿vale? aquí hemos dejado tanto yo como David Alvarez también hemos dejado unas recomendaciones ¿no? yo he dejado sobre el primer link al primer capítulo de la serie de la transición y luego también nos ha aconsejado también David otro programa bueno pues aquí bueno todo será bienvenido es decir David aprovecho para saludarte muy bien pues nada buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene si Dios quiere muy bien hasta mañana y hasta la semana que viene gracias gracias Agustín gracias gracias muchas gracias a todos chao hasta pronto gracias hasta luego Eugenio adiós chao chao Gracias.